El que mucho abarca, poco aprieta, dice La ufrago la deriva paseando por el vértice Pasa a paso el equilibrio de este lice No se tambalea mi deslice en este oficio Aprendí de todo, maestro de nada Orfana tu palabra nos llora desconsolada Con tus tramas y tretas, cifras y letras No entras en esta lenta reflexión de tres poetas Como si de algo se a cada paso somos más Si sonamos de Oscar en una baldosa Puedo tirarte un caño, estos maños saben de cosas Y la cosa es que rebosa flows Apúntate en mi próximo show Aprenderás algunos modos Todo sigue el modo adecuado Rap como bam, bam, vamos colocándolos Sonría, no esconda la energía Tres monos y Oscar la mejor fotografía Si fluye la energía y se veía que veían que sabían Rap bueno siempre en buena compañía Suena cuando les ven por la vía Rapeando, caminando, hablando de filosofía Bonita caligrafía, bonita caligrafía que no usa rima vacía No fea, no lea a las musicias Esta noche caminamos sin guión Frases bonitas y gritan por intuición La mejor medicación, medicación Solo son tres MCs, una sola vocación Mi pequeño paso para la humanidad Es un gran paso para el rap Pecado del cielo y para dar El ingenio no sabe de azar Ya puede rezar, a este zar le sobra su par Para dejarte el mundo in situ Me basta el silencio, capítulo Lo en mi vida en cada versículo Hoy mis hermanos perfeccionan más el círculo Son como el oráculo que estrecha más el vínculo Desde el fondo del cosmos Vienen a volvernos a todos contentos como tontos Pero no pueden si anda cerca un MC Dispuesto a redirigir esas mentiras Se piran pronto Contempleme don Suda como en un fogón Estos tres se lo rapean de cojón Cómico psicótico del gong Aquí no suena, digan lo que digan Hasta que lo diga yo Conozco la receta, sí Suenan bombos y troncetas Y despilo vestidito de etiqueta Mi rima siempre en busca de la palabra secreta Y mi rap solo respeta al día respeta Es aspirar y respirar Es coger el micro y rapear en espiral Son tal para cual sobre el ritmo su ritual Ocho frases de cristal de camino hacia el local Esta noche caminamos sin guión Frases bonitas que gritan por intuición La mejor medicación, medicación Tres MCs, una sola vocación Esta noche caminamos sin guión Frases bonitas que gritan por intuición La mejor medicación, medicación Solo son Tres MCs, una sola vocación